Sintonía Contigo Neo Espartana en Sintonía Contigo Somos los coleccionistas de la salsa en Venezuela Programa de corte latino de cuatro décadas Comentarios, anécdotas de cantantes y orquestas que marcaron historia en la música en general Ganadores del premio latino Howard Anton 2014 Con ustedes Salvador García El supersónico de la salsa en Azopo Salsa 74 Azopo Salsa 74 Atención, atención, salsómanos, atención Llegó la salsa, cuidado, la salsa Ha llegado la salsa, salsa directamente a su casa Bueno amigo pintor, llegó la hora del té, llegó la hora de la salsa, el bembé y el huaguancó Manos arriba titiribundachitos contra la pared porque lo que viene es salsa Muy buenas tardes amigos salsómanos y melómanos de Venezuela, Margarita y el mundo entero Un placer, un verdadero honor estar de nuevo con todos ustedes hasta las dos de la tarde Con nuestras razas latinas Hoy vamos a tener el inmenso placer de contar con Gildre Carrillo En el departamento del sonido En la dirección del búnker de Benetur, el licenciado Carlos Luis Mier Hoffman En grabación y montaje a Milcar Vizcaíno Y este es su amigo de hoy, mañana y siempre el supersónico de la salsa Salvador García Landa Eta ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Muy bien Nuestros teléfonos de la emisora 0295-267-4800 0295-267-4800 Y el 0416-197-7728 0416-197-7728 Para sus mensajitos de textos Bueno aquí en esta linda tarde margariteña Acá en Nueva Esparta Hoy vamos a hacer una transmisión Estamos en espera de hacer una transmisión Con Swin Radio TV O sea, triple W Swin Radio TV En Ecuador, Guayaquil Estamos haciendo el enlace A ver si podemos conectarnos Estamos haciendo todo lo posible por hacer esta prueba Allá con Jorge Palacios Que está allá en Guayaquil, Ecuador Aparte de eso Tenemos hoy un invitado muy especial Se trata de Alberto Borregales Alberto Borregales Es un destacado y estudioso percusionista Caraqueño Actualmente, bueno Con muchas orquestas Entre ellas Salsa, Sabor y Son Ha elaborado con Adrenalina Caribe Sabor Latino La banda de su salsa joven Y sus propias orquestas También con Ray Reyes Está dirigiendo la banda De el profesor Ray Reyes Así que vamos a estar pendientes Que después de las dos y media Vamos a ver si tenemos un break Con un tiempo para intercambiar ideas Pues y hacerle unas cuantas preguntas A ese gran percusionista Como es Alberto Borregales Un hombre milimétrico En la percusión En el timbal Se pierde de vista De hecho Vamos a oír ahorita Este Un instrumental Un latin jazz Con Alberto Borregales Esto fue en vivo En el teatro municipal Ok Palante se llama el tema De Pablo Gil Y Orlando Poleo En ese tiempo Lo hicieron ellos dos Y el invitado especial De gala Fue Alberto Borregales Así que vamos a oír Primero Una presentación Y después el tema Así que disfruten de esto Porque lo hicimos al contrario Siempre empecemos con el tema Y después venimos a la emisora Pero en esta oportunidad Lo hicimos a la inversa Para que disfrutaran De este latin jazz Palante Suena la gente de Carrillo Especiales A este concierto El primero Va a ser Nada menos Alberto Borregales Excelente Percusionista Valero Quien además Actualmente Dirige El teatro municipal Un gran aplauso Para Alberto Borregales Y el otro invitado Que tenemos En este número Es un excelente Baterista Y percusionista De Valencia Cuyo nombre es Carlos Romero Un aplauso para él Por favor Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 Usted está disfrutando De la mejor salsa de Margarita Venezuela y el mundo ¡Suscríbete! Empezamos bien live Perlavision www.perlavisionradiotv.com Para que se conecten Están a tiempo de conectarse con www.perlavisionradiotv.com Y www.swingradiotv.com Guayaquil, Ecuador todavía estamos haciendo El pase Vamos a ver si podemos Contactarnos con Jorge Palacio Allá en Ecuador, Guayaquil Bueno Seguimos aquí Hoy mucha música, mucho talento Nacional Criollito Ahora vamos con La quinta Bohemia, la séptima Bohemia La séptima Bohemia Que le pusimos dos números la vez pasada Pero ahora tenemos un poquito más de material Y en verdad está muy enriquecido Este material y por lo tanto Hay que explotarlo Un poquito, un poquito bastante Diría yo, vamos a poner dos números De la séptima Bohemia No antes pues quiero hacer Un comentario sobre la séptima Bohemia Bueno dice aquí En nuestro camino se topa uno Con muchos soñadores Una gran realidad En la mayoría de los casos vale la pena Acompañarlos en este proyecto Me anoto ahí En este caso vamos a hablar De un grupo muy consistente En el son cubano Como lo es la agrupación Que lleva por nombre La séptima Bohemia Del maestro Luis González Su director musical Y ejecutante Del tres De nueve cuerdas La mayoría de estos integrantes Son instrumentistas De primer plano Y estos músicos Rociaron el son Con la salsa Con la sabiduría Y la experiencia Del afamado tresista Santiago Tobar Mejor conocido como El alacrán Con su paciencia Y sabiduría Le imprime un toque especial Al menú musical Que vamos a oír Bueno nos ofrecen esta producción La séptima Bohemia No todo está dicho en el son Porque la música es flotante Y como tal Puede sufrir modificaciones Sin perder su esencia Entonces vamos con el primer número También bueno Su esencia Color o sonoridad Musical Para exportar talento nacional Como es la quinta Bohemia Vamos a oír este numerazo Que se llama A mí qué Y en la parte vocal Antonio Toñito Laya Suena la DJ Y dice A mí qué A mí qué Decía Juana Tripita La negra más rutinera A mí qué A mí qué Yo soy Tripita en La Habana Mi negra aquí donde quiera Si vieras como meñaba Si vieras como meñaba Tripita su cinturita Y ella con su palucha Solita se divertía Intensía y se acabó A mí qué A mí qué A mí qué Pero decía Juana Tripita La negra más rutinera A mí qué A mí qué Yo soy Tripita en La Habana Mi negra aquí donde quiera Si vieras como meñaba Tripita su cinturita Y ella con su palucha Solita se divertía Intensía y se acabó Rico, rico A mí qué A mí qué A mí qué Se divertía A mí qué Tripita en La Habana A mí qué Aquí en Caracas A mí qué Mira qué rico A mí qué Ay, cómo lo baila A mí qué La negra Tomasa A mí qué Baila que baila A mí qué Baila pachanga A mí qué Y dice Dímelo Luis Ajá Pura cabrilla A mí qué Baila que baila A mí qué Baila que baila A mí qué Ja, 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 ja Ja, ja, ja Ya amaneció En el cintial Los gallos cantan Su dulce canto Por la mañana Y el guanguito se levantó Oh, oh Saca tu vellón Llegó el piragüero Ay, saca tu vellón, llegó el piramuero Saca tu vellón, llegó el piramuero Si no me pidan cerveza, cerveza no tengo Saca tu vellón, llegó el piramuero Ay, después de borracho, ¿cómo me mantengo? Saca tu vellón, llegó el piramuero Traeme a tu señora, traeme a tu abuelo Saca tu vellón, llegó el piramuero Ay, piramuero, piramuero, piramuero Saca tu vellón, llegó el piramuero Ay, saca tu vellón, saca tu vellón, saca tu vellón Amique Amique Se divertía Amique Tripita en La Habana Amique Aquí en Caracas Amique Mira que rico Amique Ay como lo baila Amique La negra Tomasa Amique Baila pachaca Amique Pero Amique Pero Amique Pero Amique Amique Pura gozadera Amique Te lo dice Toñito Amique Que ya me voy Amique Que esto está que quema Amique Pero si vieras como meñaba Tripita su cinturita Y ella con su palucha Solita se divertía Y decía se acabó Se acabó Y Chibiriquitón Que siga este rumbo Amique 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 Y a ti que Bueno aquí seguimos En vivo En directo Cuando son las 12 y 22 minutos De esta linda y maravillosa tarde Neospartana Que acuérdense Mañana este programa va a ser grabado Para Dejarlo correr Desde las 9 de la noche Hasta las 11 Por esta misma emisora Neospartana 105.5 FM Full, full, full sintonía En todas partes Vamos a leer un poquito los mensajes Antes de ir al otro número Vamos a ver quién están por acá Ok Bueno se reporta El timbalero mayor También de aquí de Nueva Esparta Beto Brizuela Desde Juan Griego Beto Brizuela 100% Salsa Gracias Beto También tenemos por aquí A Jairo Cuba Se está Se está comunicando De aquí de De San Antonio Los Altos Gracias Marcanito Como Nos chanceamos de esa forma Espero pongas muchas cabillas Ah En sintonía El Abuelo Gaviria Qué bueno Abuelo Qué bueno Qué pasó Quiere salir al aire Ya Un momentico Déjame terminar Dos mensajitos más Y salimos con mucho gusto Salsa Saludos Tremenda pieza Salvador El Yassi La Salsa de la mano Gustavo González Desde la Cabrera Allá En el municipio Marcano Y Otro mensajito Febre Malpica Mi estimado colega Feliz sábado Aquí estamos aquí Seguimos Y de aquí No nos vamos En sintonía total Full volumen Desde la urbanización Sabana Mar Ah Buenas tardes Abuelo Gaviria Cómo está usted Buenas tardes mi querido Buenas tardes Esta emisora Tan bella Que todos los días Escuchen esa emisora Ajá Gracias 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 Y a todos los Radio oyentes Y otra cosita A los abuelitos Que están por ahí Que también Es también un abuelito Que ando ahorita Haciendo dilencia para mí Para decir Puedo integrarme Al geriátrico De Juan Griego Porque en verdad Tenemos solo Aquí Margarita Y ahorita La situación está Por un poco más Difícilamente Quisiera entrar ahí Bueno Adoparme De ahí De la emisora Sí Al gobernador Cualquiera persona Que me quiera ayudar La radio está Hay unas cosas bellísimas Perdón Hay unas cosas muy bonitas Que yo hago Que son la imagen De la Virgen del Valle Porque hay personas Que estén interesados Yo le puedo dejar Mi número de mi teléfono ahí Claro Dígalo Dígalo Mi teléfono es 0414 790 3761 Y 02 954 15 8058 Mi joven mío es El abuelo Gabi El artesano Hago cosas bellísimas Con la imagen De la Virgen del Valle Con la base de qué Qué bueno Qué bueno Porque todo Para mí Yo soy hombre 75 años Y en verdad estoy solo aquí Margarita Tengo familia Pero ya cuando uno llega viejo Las familias suman a uno a la calle No quieren verlo, ni quieren llamarlo Yo tengo mi gente que me conocen En todos lados y están pendientes No, bueno, está bien, está bien Abuelo, lo que quiero decirle es que La radio está a la orden y esta es una plataforma Para usted, pues, así que bienvenido Y bueno, será hasta Una nueva oportunidad, ¿está bien? Ok, gracias por su Por su audiencia Abuelo Gavidia Ya nos vamos a ir al break, tenemos que entonces Central con la séptima bohemia La séptima bohemia es una propuesta musical conformada En el año 2009 Inspirada en el repertorio clásico del Caribe Zones, boleros, huaracha Forman parte de la amplia Selección musical de esta excelente Agrupación venezolana Que ha dado mucho de que hablar entre los amantes De la música latina La séptima bohemia Representa el privilegio de escuchar en vivo Lo que siempre hemos escuchado en discos Presentando El talento de estos siete jóvenes amantes del son Con una puesta en escena impecable El sonido de esta agrupación está basado en armonías Contemporáneas Pero con una instrumentación tradicional De la música caribeña Que se ha amalgado Hasta lograr su primera producción musical Son sin frontera En el 2012 fue su primera producción Y ya están terminando la otra Logrando excelentes comentarios Por su nivel musical E interpretativo de este género Llamado Son y salsa La séptima bohemia está integrada por Luis González Director musical Y tres Antonio Laya Que ya oyeron su Su timbre de voz Y percusión menor Hector Chiquín Que viene ahora con otro tema Flauti saxo Pablo Toro en la voz Y guitarra Feli Gil Trompetista de primera línea Que hace llorar esa trompeta Luis Freite con trabajo Gerson Aranda Ese tremendo bongocero Y César Chagú El Chagú Bolívar En la tumbadora Quienes nos ofrecerán Una muestra de su música Cargada de influencias tradicionales Con la sonoridad De orquestas contemporáneas Para exportar Vamos a sonar este tremendo tema Y como dice Gilder Carillo No quiero líos La vecinita del frente Cuando pasa por mi puerta Me mira así Me mira así Y como yo le conozco la jugada Le digo así Le digo así Ten mucho cuidado No te sorprenda tu marido No vaya a ser que se figure Que le enamoro a su mujer Yo no quiero lío Con lo que no sea mío Ni tampoco con ninguna Que es tu camarero guapo Porque no quiero Tener problemas con nadie Por asuntos de mujer Si señor Como no Por eso yo no le abro más A la mujer de mi vecino Por eso yo no le abro más A la mujer de mi vecino Por eso yo no le abro más A la mujer de mi vecino La vecinita del frente Me quieren meter en tremendo lío Por eso yo no le abro más A la mujer de mi vecino No me digas que me quieres No me digas que me adoras Lo que tú eres calculadora Por eso yo no le abro más A la mujer de mi vecino Por eso yo no le abro más A la mujer de mi vecino Por eso yo no le abro más A la mujer de mi vecino Por eso yo no le abro más A la mujer de mi vecino Y como le conozco la jugada Ay, te espero en la madrugada Por eso yo no le abro más A la mujer de mi vecino Las aretes que le faltan a la luna A mi vecinita se los voy a dar Por eso yo no le abro más A la mujer de mi vecino Por eso yo no le abro más A la mujer de mi vecino Publicidad Bordados multicolor Un mundo de diseños y colores para ti Especialistas en fabricación de ropa deportiva Uniformes y gorras Bordados multicolor Excelente trabajo en rotulado, timbrado y bordados Bordados multicolor Calle Díaz con Velázquez Edificio Mar 125 Local número 4 Nuestro teléfono 0295-263-9833 O escríbanos a nuestra dirección de correo electrónico Bordados multicolor Arroba hotmail.com Bordados multicolor La cocina italiana en su expresión más deliciosa La casera Y la pasta en toda su variedad de salsas y sabores En paparazzi Pisas más crujientes Y como tú la prefieras En paparazzi Centro comercial La Vela Nivel feria Al salir del ascensor a la derecha Abrimos desde las 11 de la mañana Y hasta las 9 de la noche Paparazzi Les espera Con el sabor de Italia En Venezuela Contamos con servicio a domicilio Mandadito Express 0295-266-1055 Paparazzi La expresión más deliciosa Tenía el carro parado Desde hace muchos días Y por más que buscaba No encontraba los repuestos Hasta que me contaron De un lugar que es genial Y allá llegué Pip, pip Todo en repuestos El coco Pip, 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 pip Reparan el electro En solo 20 minutos Tienen todo el repuesto Que tu carro necesita Aceite, lubricantes Y tu carro a rodar Todo encontré Allí En todo repuestos El coco Todo en repuestos El coco Calle Jesús María Patiño Con Amadores Randes Por la Mar Dipam Chalom La distribuidora de insumos Para restaurantes Hoteles y reposterías De Margarita Con el mayor surtido De condimentos Especias Base para helados Ácidos cítricos Manteca Mermelada Levadura Y chocolate Para cubierta Dipam Chalom La distribuidora De insumos Para restaurantes Hoteles Y reposterías De Margarita Calle Marcano Entre San Rafael Y Díaz 264-7790 Dipam Chalom Margarita Ya cuenta Con su casa De empeño Inversiones El Duque Del grupo Empresarial El Duque Inversiones El Duque Compra y empeño De oro Con la tasa Más bajita Del mercado Y el asesoramiento De los que sí saben De inversión Inversiones El Duque Del ingeniero Rolando Duque Apoyando el crecimiento De Margarita Trabajamos En horario corrido De lunes a viernes Desde las 8 de la mañana Inversiones El Duque Avenida 4 de mayo Frente a la emergencia Del hospital Luis Ortega Por la mar Mi aula digital Centro de capacitación Profesional Amplía tus oportunidades Laborables Formándote en distintas áreas Computación Administración Ingeniería Y arquitectura Capacitándote Con mi aula digital Cursos de mejoramiento Profesional Promoción especial Para estudiantes A partir de 5 participantes Y con el presupuesto Acorde a su necesidad Los esperamos En la avenida 4 de mayo Centro comercial real Piso 2 Al lado de la estación De servicio PDB Por la mar O llámenos Al 263-2009 Mi aula digital Sabroso Si quieres comer Y poco pagar Hotel Plaza Royal Tienes que visitar Allí encontrarás Un buen restaurante Donde la comida Muy sabrosa estará Restaurante Hotel Plaza Royal Allí degustarás De un delicioso Menú ejecutivo Comida a la carta Desayunos Almuerzos Y cenas Todo con una Inmejorable sazón También pone a su disposición Sus instalaciones Para reuniones Y celebraciones especiales Estamos ubicados En la calle Fermín Con 4 de mayo Restaurante Hotel Plaza Royal Es contigo Mira el cielo Un azul espectacular Nos ofrece esta isla Del Calibe Gente maravillosa Un clima privilegiado Y playas hermosas Usted Tiene la dicha De vivir En la ciudad Más bella De Venezuela Y así como usted Nosotros En Repuestos Vitelli Trabajamos Todos los días Por este país Porque confiamos En él Vitelli Margarita Repuestos de calidad Para su vehículo En Los Robles Entrada a Los Chacos 988-3565 El Mundo del Amortiguador Autoridad en amortiguadores En la isla de Margarita Único Con centro de diagnóstico Computarizado El Mundo del Amortiguador Es distribuidor Monroe Para todo tipo de vehículos Con técnicos especializados Calidad y garantía En la avenida Juan Bautista Arismendi Al lado de MRW El Mundo del Amortiguador Autoridad en amortiguadores En la isla de Margarita Contáctanos por el 0295-267-4800 Somos Neo Espartana 105.5 FM En sintonía contigo Lelelelelelelelela Ya se escuchan los rumores De que en el barrio una fiesta se ataca Invitando a los números Y soneros que alternará Será una fiesta improvisada Porque el que quiera ir Bien recibido estará Será una fiesta para todos Que en ella se hará entender Que en nuestro barrio si hay bravos Que de verdad la sabemos Ahora sí se prendió el rumbo Que viva la fiesta Que viva mi barrio Esta vez todos reunidos Cantando y bailando Celebramos Ahora sí se prendió la rumba Ahora sí se prendió la rumba El sabor que se derrama Todito el barrio se inunda Ahora sí se prendió la rumba Es tan grande la alegría Que la tristeza yo Ahora sí se prendió la rumba Pero no hay que te estoy invitando Para que goces Mi rumbita que está buena Ahora sí se prendió la rumba Ahora sí se prendió la rumba Apresura y date prisa Porque la fiesta está buena Ahora sí se prendió la rumba Ahora sí se prendió la rumba Ahora sí se prendió la rumba Bueno y a ritmo de Pón más cara Pón más cara Pobre, pobre, pobre Sabor Ahora sí se prendió la rumba Apresura y date prisa Ahora sí se prendió la rumba A la rumba los rumberos Porque a sus oídos llegarán La descargan ya señores El borrego en el Chimbacamarán ¡Pura cabilla! Y están disfrutando De uno de los Más excelentísimos timbaleros Como es Alberto Borregale Y su descarga Más excelente Más excelente Y su porque se prendió la rumba Se prendió la rumba, se prendió ya el sonero, que a ti te voy a invitar. Se prendió la rumba, se prendió la rumba, sonero, y a ella no puede faltar. Se prendió la rumba, con la esencia de la salsa, maquí conmigo el cantón. Se prendió la rumba, ahora mi rumba, mi rumba, mi rumba se va. Nuestras razas latinas, presentes en Asoco Salsa setenta y cuatro. ¿Qué les parece ese rumba? Tremenda descarga, hablé antes del diezmo, ¿verdad, Gilder? Bueno, lo prometido es deuda. Alberto Borregales, en un segundito lo vamos a poner al aire. Y estábamos disfrutando de Fiesta en el Barrio, un solo de piano de Isaacs Narvá, estupendo, y una descarga del propio Alberto Borregales, vocalizando Jorge Arellano, el popular mallito, el enano, le dicen. Es cierto. Buenas tardes, Alberto. Buenas tardes, Salvador, encantado de estar en tu programa. Qué bueno, vale, qué bueno. Un gran placer. Por fin, ¿verdad? Así como dos años que no nos entrevistábamos. Así es, así es. Qué bueno, qué bueno. Todo bien por allá, por la isla. Sí, 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 haciendo lo que se puede. Tú sabes, aquí, batallando con la salsa, el bembé y el huaguanco. ¿Ah? Exacto. Estabas anunciando, Salvador, que habíamos colocado fiesta en el barrio, ¿no? Ajá, antes estuve con Palante, ¿ok? Con Palante, exacto. Hablame un poquito. Este es un tema de Orlando Poleo, ¿viste? Ajá, sí, 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 cómo no oye. Un tema de Orlando Poleo, cuando yo era director del Teatro Municipal, siempre sugería actividades libres de pago en el ejercicio del alquiler del Teatro Municipal. Entonces promocionábamos los talentos nacionales. Eso es. Y desarrollamos en el marco de la programación varios festivales y entre esos festivales estuvo uno del jazz, del jazz clásico de la tija. Ajá, ajá, ajá. Y ahí inscribí a Pablo... Gil. A Pablo Gil y estaba invitado en una de esas bienvenidas de Orlando a Venezuela, de sus travesías, saltando el charco, pues el Atlántico. Sí, 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 sí. Europa, Venezuela, el video hockey. Y entonces tocó con... Fue invitado especial de Pablo Gil y entonces Pablo, a través de Orlando y Orlando, me invitaron un poquito a tocar ese número de Orlando que fue el que tú colocaste en Palante. Muy bueno, excelente número, me felicitaron bastante, me han llegado muchos mensajitos de texto con ese número. Y fiesta en el barrio, ¿qué nos puede decir de fiesta en el barrio? Ah, bueno, por supuesto, fiesta en el barrio es un tema antológico, se ha convertido prácticamente en una especie de himno entre los salseros viejos, ¿no? Incluso a algunos salseros jóvenes que les gusta mucho la salsa romántica, la salsa monga, la salsa erótica. También tienen cierta predilección por esta agrupación, por favor, latino. Por favor, latino. Gracias a una participación conjunta que hizo en Paz del Cance, mi mentor Héctor Castillo, que tú lo conoces también. Claro, que en Paz del Cance, claro, claro. En Paz del Cance, amén. Él nos promocionó, hizo un gran festival en el Nuevo Circo donde participaron muchas orquetas de las parroquias de Caracas. Y nosotros fuimos por el 23 de enero. Representamos la parroquia El Mirador, específicamente el bloque 45 de esa zona del 23 de enero. Y nos presentamos allí como tercera categoría. Eran 42 orquestas y empezamos a las 5 y a las 6 y media estábamos tocando nosotros frente a un jurado calificador, bien tempranito, bien fresco todo, porque eso fue la estrategia. Y no tocar de último, no, ni tampoco tan por el medio de las 42 orquestas, sino tocar entre las primeras 5 fue mi estrategia. Héctor me colocó en el tercer lugar de presentación. Tocamos en una de las dos tarimas y el jurado evaluador era Cris Rodríguez, estaba Carlos Lataeta para Congreso, que Paz del Cance. Estaba, creo que era Enrique Bolívar Nava. Seguro. Yo recuerdo que había un personaje importante de la radio. Seguro. Nos traje a buscar en este, yo tengo ese archivo guardado. Pero estaba Alberto Naranjo. Figuras de verdad. Y es bueno lo que evaluaron. Puro Grandes Ligas. ¿Ah? Puro Grandes Ligas. Puro Grandes Ligas. Entonces para nosotros fue un honor haber recibido el primer premio. Hubo una especie de polémica en el público que fue muy constructiva porque también hubo cierta mayoría que estuvo predilección por una orquesta del Valle llamada La Quinta Galaxia. Sí, 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 sí. Y entonces estuvimos ahí y ellos quedaron de segundo, creo. Quedaron de segundo con un tema que les gustó mucho a la gente que se tituló Definir. Ok. Definir. Pero nosotros contamos tres inéditas. Ellos tocaron dos inéditas y una versión. Eso fue lo que pasó con las agrupaciones, que no les dieron tiempo o quizás, no sé por qué, nos tocamos una cuestión de estrategia interna de cada una. Que no pudieron montar temas inéditos. Nosotros fuimos con tres temas inéditos que fueron Campbell Dino, que las cantó Mayito Jorge Arellano. O Aguancó Diferente, que está en el primer disco también. Los tres temas de la cantó Jimmy Jeffers y fiesta en el barrio donde hay un solo de timbal y nosotros clausuramos nuestra presentación con esa descarga. Sí, muy bueno. Y dejamos a la gente encendida. Encendida. Qué bien, Alberto, qué bien. Alberto. Esa es más o menos la historia de esos dos temas que has colocado. De esos dos temas. Son muy ricos en anécdotas. Sí, en anécdotas. No solamente si no es un plano descriptivo. Sí, señor. Pero si nos vamos por la periferia del acontecimiento, bueno, ahí hay anécdotas de Horlazo, anécdotas de Pablo Gil. Me supongo. Como que fueron ensamblando las ideas, cómo se regularizó las miradas en el escenario sin haber tocado nunca este tema justo. ¿Ves? Así es. Es importantísimo. Cómo se ve esa subjetividad en el escenario. Verdad. Ante un tema que es de un autor y entonces uno participa como invitado. Verdad que sí. A mí me parece genial eso. No, está bien, está bien. Oye. Parece maravilloso. No, a mí también, a mí también. Eso es anécdota. Por eso uno tiene que divulgar todas esas cosas importantes que mucha gente no lo sabe. Y hay que decir al aire para, bueno, para alimentar a los melómanos y a los salsómanos que siempre están a la casa de esos entretelones. Entonces, ahora, Alberto, actualmente, dime qué estás haciendo, con quién estás, sé que has estado con muchas orquestas, qué estás preparando, y bueno, y etcétera, etcétera. Dígame. Bueno, fíjate, te voy a contar un acontecimiento importante. Un acontecimiento importante. En este mismo momento que estamos haciendo la entrevista, yo tengo un alumno de Guatire, que se llama Alexis López, que forma parte de toda esta acción que uno viene emprendiendo de formación de músicos y talentos nacionales, ¿no? Él se viene de Guatire a recibir clases conmigo dos horas aquí. Y él no solamente recibe clases, sino que de alguna manera, él posteriormente, al tener la caja de herramientas rítmicas, lo propongo para que debute en una de mis presentaciones con la orquesta, ¿no? Con el texto latino, entonces le toca uno o dos temas. Es decir, se da la parte teórica práctica de formación y después se va a la práctica inmediata, que es el escenario, que es prácticamente el molde que va configurando la personalidad y el carácter y el estilo del mundo. Así es, así es. Yo extendí un poco más, no solamente ahora me quedo en las clases, sino que también llevo al alumno para que debute y después soltarlo para que él se haga partícipe de la tienda social, ¿no? Bueno, eso es atípico en casi todos los profesores y usted tiene ese privilegio de hacerlo. Exacto, gracias por eso. Que es así, que es así, yo sé que es así. Exacto, entonces también en este mismo momento estamos estudiando. Hicimos un paréntesis para lo de la entrevista. Ahora bien, dedicado también a mis lecturas de libros de filosofía, ejerciendo mi carrera a veces con trabajos de corrección de estilo, técnico de grado, en cositas por favor, no dan una gran cantidad o un elemento cuantitativo, sino lo necesario para vivir. Está bien. Y esas son formas de salud también, ¿no? Del trabajo de lectura, de interpretación, publicación de temas importantes que la gente le interese. Y también tocando con mi orquesta, el 23 de junio tengo un debut también, posiblemente de ese amigo, que yo te estoy diciendo, Alexis López, de Guatires. Y vamos a acompañar a una muchacha en un sitio, al campo histórico de Caracas, que se llama El Techo de la Bajena. Vamos a debutar con una muchacha que está toda tatuada. Ella es un tatuaje, que es una mujer tatuada, pero canta a Guaracha muy bien. Y vamos a hacer que ella debute, pues, con un músico de alta calidad, como Pancho Santana, a los mercianos, Alexis Carmona, el que es el mejor magista del baile, que está tocando conmigo el bajo. Este, invitados especiales, la muchacha se llama Loli, y va a presentar con el performance, Loli, que es límite. Estos son talentos que uno consigue en la vida y que uno inmediatamente lo aprende. Lo aprende y después lo proyecta, pues. Ese es el trabajo, ese es el trabajo. Exactamente. Eso es así. Entonces, eso es lo que estás poniendo, más o menos, en este sentido. El asentamiento del trabajo artístico, para después apoyar el talento que viene emergiendo. Ahora, Alberto, ¿y la charanga? ¿Qué pasó con la charanga? Bueno, tú sabes que con la charanga, este fue un proyecto que me duró desde el 2007 hasta el 2011. Lo tuve en práctica a nivel de radiofonía, ¿no? Y después en escena, como algunos temas. El problema de la charanga es el tren de cuerdas y el flautista. Sí. En ese lapso, después del 2011, no he hecho más charanga, sino hasta ahora que la acabo de armar, porque he conseguido dos instrumentistas que manejan el concepto. Qué bien. Uno es de Guatire, que es un violinista. Este, él es operador también, él tocó, toca violí. Él es operador de una radio, no me acuerdo el nombre de él ahorita. Uh-huh. Pero lo logré capturar para activar la charanga. Y Alberto González, que es el director de Salsa Horizon, Uh-huh. Que toca flauta, que también maneja el concepto de la charanga en la solística de la flauta. Ok. En el argumento musical del tema. Y entonces pude, no hace mucho, pudiera decirte que para marzo, lo que es, la armé muy efímeramente, muy pasajeramente, muy de tránsito. Ok. Porque los inclué yo y tuve varias presentaciones en el Maní Juan Sebastián Bar y logré activarla, ¿no? Ok. Pero muy, muy, muy salsa charanga, no la charanga del disco como tal. Como tal. Que eran dos violinistas, un flautista, un cantante, un colista, un tipo que tocaba guiro, tumbador, un contrabajista, baby bass. Uh-huh. Este, con el concepto que era el homenaje a las orquestas de charangas de los años 50, 60. Ya. Yo le hice el homenaje fue a la orquesta Aragón. Qué bien. Y a la Brocruy. Y después estaba tocando en vivo el homenaje a la orquesta de Arcaño y sus maravillas. O sea, tenía tres orquestas a las cuales le rendía homenaje a Aragón, Arcaño y sus maravillas, y la orquesta Brocruy de Nueva York. Bueno, estamos hablando... Esto está allí, este, latente. Latente. Pero hay que patentizarlo, hay que patentizarlo. Hay que patentizarlo. Hay que buscar otra vez, reunir a los músicos por la cuestión de la... Excelente, Charanga, tienes tú. Y de paso, todos esos números los he radiado por acá, por la emisora. Y están muy buenos, muy buenos, excelente. Antes de irnos al break, quiero que me hablen un poquito de ese numerazo que hiciste con Marcialisturi, un verano en Nueva York. ¿Cómo fue eso? Exacto. Es interesante porque yo estaba trabajando con un amigo que estaba financiando el proyecto, ¿no? Bueno, el proyecto quedó truncado por ciertas debilidades de competitividad, ¿no? El amigo que estaba financiando parece que era más rentable la parte de la salsa monga que tocar salsa dura. Entonces, logramos, dentro de ese marco, no se cumplió el proyecto, pero logramos trabajar dos temas que quizás tú los tengas. Uno es ese de Marcialisturi, que es un verano en Nueva York, porque él quería ese tema, que lo grabara Marcialisturi. Yo leí que leí enlace con el sonero. Yo leí que leí en el barrio con el sonero. Y el otro es una nueva versión para trompeta, saxo y trombón, porque la antigua, que era Fiesta en el Barrio, la grabamos con dos trombones en este disco. de fiesta en el barrio de sabor latino y yo la grabé aquí con saxo, trompeta y trombón una nueva versión con arreglos diferentes hechos por el maestro Isaac Sarváez y la cantó Jorge este tema con otro arreglo con otro otro otros intérpretes de discusión mexicanos, bajos, diferentes músicos nadie de sabor latino excepto Jorge y yo que éramos prácticamente uno de los que estamos volviendo a grabar este tema pero en demo no salió muy bien salió en demo entonces con el trabajo de Marcial y Curio un verano en Nueva York tocamos ese tema y bueno lo que mete Marcial ahí fíjate está como invitado está como media hora en el estudio y deja ese sabor grabado ahí que bien eso fue con con la parte Marcial lo dice clase a parte clase a parte sí, 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 sí cómo no se merece todo lo que está lo que está cumpliendo y todo lo que le está yendo que le vaya muy bien así es, así es así es pero le está yendo bastante bien qué bueno, qué bueno ya tenemos que terminar porque vamos al break no antes quería darte las gracias vamos a poner un verano sí, 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 es el que viene un verano en Nueva York una cabrillota pero quiero que te despidas y me hables rápidamente el proyecto de nuestro gran amigo mutuo amigo Ray Reyes allá en ajá muy rápidamente ah bueno, exacto con el caso de Ray Reyes nosotros tenemos montado un repertorio de casi siete temas en homenaje al Tito Rodríguez así es tú sabes que Ray tiene un un tono muy parecido al Tito sí con ese munguido muy específico del cantar del coquí puertorriqueño que lo tenía muy bien Tito Rodríguez en homenaje a la identidad cultural del síbaro de Puerto Rico y Ray ha captado y ha estudiado mucho ese elemento histórico qué bien y decidimos hacer ese homenaje a Tito Rodríguez que lo tenemos en puerta eso ya está montado tú lo que tienes que hacer es de alguna manera comercializarlo y llevarnos para allá eso es eso es eso es vamos a tratar porque en verdad que eso eso para para un íntimo está fabuloso de verdad y para la gente contemporánea y de verdad vamos a hablarlo la verdad que eso hace falta hace falta vamos a ver y también se le puede proponer a esa presentación si usted logra una clínica de Tifal para el talento para el talento de la isla claro 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 sí 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 la intensiva que dura dos días figuras después bueno vamos a trabajar vamos a trabajar esos elementos ok está bien perfecto está bien y maneja todas esas ideas bueno claro tú siempre estás abierto claro igualmente este bueno hermano ya me toca despedirme porque tengo que tocar el tema y voy al break estoy pasado ya muchas gracias hermano despídase con todos los hierros y el aparato como usted suele hacerlo perfecto estamos aquí a la hora de siempre para estar en contacto para lo que tú desees ok muchas gracias y bueno saludos a tu equipo y a toda la gente de la isla con mucho gusto hermano con mucho gusto ok ese fue Alberto Borregales uno de los mejores y ejecutante de la percusión venezolana latina vamos entonces a un verano en Nueva York vamos al break vamos al break porque nos pasamos un poquito vamos al break y después cuando vengamos vamos a oír un verano en Nueva York con la orquesta de Alberto Borregales y el intérprete es el negrón de capalla Marcial Isturi vamos al break oye radio escucha no te separe de tu radio vamos un pequeño break que pa' tu sabes ojos alza llego mandando oye no no te vayas ¿por qué? porque la rumba sigue y si te gusta la salsa buena tú sabes que a Soco Salsa llego ah y no te vayas ya volvemos con más Soco Salsa la mejor son cosas a la mejor publicidad para Carlos Mata Figueroa la salud es importante por esto Carlos Mata Figueroa garantiza a los habitantes del estado asistencia médica en sus propias comunidades a través del programa Triunfando por la Salud que cuenta con servicios de medicina general pediatría ginecología oftalmología odontología y farmacia para la entrega inmediata de los medicamentos a las personas atendidas Carlos Mata Figueroa Triunfando por Nueva Esparta Hábitat Insular de la Isla de Margarita el número uno en anime para la construcción Hábitat Insular distribuye anime para techos paredes cabas y aislamiento térmico estamos en la avenida Juan Bautista Arismendi Galpón Bazar de Lunes Municipio García Panadería y Pastelería Master Chef que delicia con la más variada dulcería de la isla y el pan más exquisito Master Chef que delicia panadería y pastelería con la atención de William Ramos frente a la plaza Ortega El Poblado Buena mamita ¿Taller los son estos? Este mismo Es que de repente el carro prendió una luz en el tablero y se apagó Listo Canelata vale los cauchos ahí Pero los cauchos Y eso te va a salir bull de los caros Pero caro ¿cuántos? Mis cauchos No te dejes engañar Pon tu carro en manos de los que saben Autofrío Bajo Cero Servicios de inyección Diagnóstico por computadora Escáner Electricidad Aire acondicionado Cambio de aceite Autofrío Bajo Cero Eficiencia Honestidad Rapidez y economía Calle Amarcano Entre Amador Hernández y San Rafael Por la Mar Autofrío Bajo Cero Pero mamita ven acá ¿Punde vas? Quédate Quédate No, yo me voy para Autofrío Bajo Cero El Club de Campo Bahía de la Uva En la Isla de Coche Con todos los servicios Es otra obra que construye y promueve El Grupo León Viva en Margarita Disfrute de las ventajas y condiciones que les ofrece El Grupo León Grupo León Construye para todas las clases sociales a la vanguardia en el desarrollo de Nueva Esparta Me fui a Pampatar directo hasta el final Me encontré los juariqueños Un frigorífico especial Atención sin igual Limpieza y calidad La carne no la compro ya en ningún otro lugar Carnes de todo tipo y preparadas Frutas, verduras Mini Market Pedidos por teléfono Frigorífico Los juariqueños Cerca de la Iglesia del Cristo del Buen Viaje 267-3158 Luego de visitar a tu médico visita el Centro Ortopédico Cristina en el Centro Comercial Galerías Fente Allí encontrarás todo lo relacionado al ramo de traumatología y ortopedia Botas ortopédicas plantillas taloneras de gel para espolón y facitis plantar rodilleras articuladas collares cervical blandos zapatos para diabéticos fajas sacrolumbares y todo lo relacionado en traumatología y ortopedia contamos con un amplio stock de productos de excelente calidad y excelentes precios estamos ubicados en Galerías Fente Planta Baja Local A11 debajo del Saino Centro Ortopédico Cristina Pasos Cerderos a tu bienestar todo con estricta orden médica Contáctanos por el cero dos noventa y cinco dos seis siete cuatro ocho cero cero somos Neo Espartana ciento cinco punto cinco FM en sintonía contigo Somos los coleccionistas de la salsa de la Azucosalsa Cámara Agua Paloré Si te quieres divertir Con encanto y con privor Solo tienes que vivir Un verano en Nueva York Te levantan de rodillas Tus amigos caprichosos Te llevan para las pillas O a la montaña del oso Luego a la gira de un barco O a la playa de un champillo La fiesta del mamoncillo O con la bomba en un charco Si te quieres divertir Con encanto y con privor Solo tienes que vivir Un verano en Nueva York Te encuentro la independencia El desfile borinqueño Todo eso parece un sueño Si lo gozan con prudencia Fiesta folclórica Fiesta folclórica quieres Con venida el mundo goza mejor Con verano en Nueva York Por donde está el Madison Ya se ha formado el rumbo Con verano en Nueva York En Manhattan y en Brooklyn Un solo rumbo Con verano en Nueva York Te lo estoy diciendo que el verano es lo mejor Con verano en Nueva York Para comprar los rumberos Con verano en Nueva York Si no llegan yo los muevo al repincarte el tambor Con verano en Nueva York Con verano en Nueva York Con verano en Nueva York ¡Huracabilla! 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 Nueva York Nueva York Con verano en Nueva York Tascada de luce en el puente Y te digo que es lo mejor Con verano en Nueva York Hay tatuas de libertad para gozar Con verano en Nueva York Tendiendo la mami en pini y fualdas Con verano en Nueva York Salsa que el negro marcián cantó Un verano en Nueva York Pero me digo yo que la lumba se ha puesto buena Un verano en Nueva York Y con la morena te lo digo Que hacía que la bailo yo Un verano en Nueva York ¡Aí fui! A Nueva York yo me voy Salsa y cultura Hasta la sepultura Pura cabilla ¡Qué temazo y qué descarga! Alberto Borregales Excelente músico venezolano Criollito Bueno la lista de Salsa Saludo es larga Pero vamos a leer Primero unos mensajitos Que han llegado últimamente Vamos a ver Hay uno que no puedo decir Me reservo Me reservo el derecho de admisión Ok Por aquí el amigo Febre Ah bueno Más nada me dice Febre Con todos los hierros aquí ¡Qué bien Febre! Espero que les haya gustado La media docena de cabillas De citit Pero llaneras ¡Qué bueno! Febre Malpica También por aquí se reporta José Hidalgo El Negro Hidalgo Tremendo músico Tremendo timbalero Percusionista De la orquesta Tocún Pronto lo vamos a entrevistarlo Al Negro Hidalgo Excelente persona Y un empresario Que se las trae Vamos a ver Vamos a ver Quien está más por acá Este Tenemos aquí Ajá Hidalgo Y tenemos a Jorge Cova También Este Un Ah está en sintonía Jorge Cova ¡Qué bien! Bueno lo complací Con Mayito Este Lo que usted me pidió Y vamos a ver Si le puedo complacer Con otro tema Que también me lo pidió Anteriormente Si el tiempo nos da Pero ahora viene Este Viene el momento Relajado El momento Limes Ok El momento suavena Vamos a ensalzar Esa pechuga Tengo dos temitas Bueno Uno a última hora Y otro que ya estaba En el tapete Como es Un tema De Que lo va a cantar Cheo Cheo Valenzuela Boleros con dulzura Esto es en vivo Esto fue un concierto Realizado en el centro De artes PDV A la estancia Allá en Caracas Y él pues Con sus buenos músicos Que él tiene Hizo pues todo Un CD De 13 números Y yo escogí uno Alma con alma Después que vamos a oír En vivo Alma con alma Vamos a un tema De un artista internacional De mi artista internacional Hoy De quien se trata De Tito Rojas Julio César Rojas Su nombre propio El gallo Como se le dice Nace en Humacao Puerto Rico Sonero de la Borín Cuba Cuando empezó a cantar Salsa Brava Y también estuvo Con Pedro Conga Y ahora lo vamos a oír Con Puerto Rico Power La Puerto Rico Power Y ahora tiene Su propia orquesta Por supuesto Y que tema Usted sabe como se llama El tema Dedicado A unas personas Muy pero muy Importantes Que están en Sintonía Así que vamos a dedicarle Este par de temas A esa persona Y después venimos A la estación Tenemos cuánto en Sintonía 19 personas en Sintonía En por Triple W Perla Vision Radio TV Punto Con Y su teléfono De la emisora 0295 265 267 Perdón 4800 Vamos a oír Estos dos temas Pegaditos Con Spot Un sweeper Como le dicen Quien te lo conté Y este Vamos a oír Entonces este par de temas Y venimos otra vez Acá A Triple W Perla Vision Radio TV Punto Con 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 En 105.5 FM Full Sintonía En Todas Partes Suena La Gildre Carrillo Llegó la hora Del chocolate Dame letra En Salsa Mesa Pechuga Cheo Valenzuela Para ustedes Con Boleros Con Dulzura Alma Con Alma Y Dices De Todo lo que el sueño Es tan dulce Es tan dulce Tan dulce Como tú Sueño Con cositas Tan lindas 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 Como tú Todo lo que ansío Es tan dulce Es tan dulce Delicia Para ti Sueño En la más Bella Caricia Quedarte con Quiero Quiero tenerte Cerca Y en un abrazo Unirnos Y así pedirte Que estemos toda la vida Alma con alma Labios con labios Todo lo que el sueño Es tan dulce Tan dulce Tan dulce Como tú Sueño con cositas Tan lindas 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 Como tú Quiero tenerte Cerca Y en un abrazo Unirnos Y alma Con alma Siempre Vivir Gracias Gracias El maestro Quiero tenerte Cerca Y en un abrazo Unirnos Y así pedirte Que estemos toda la vida Alma con alma Labios con labios Todo lo que el sueño Es tan dulce Tan dulce Como tú Sueño con cositas Tan lindas Tan lindas Tan lindas 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 Como tú Quiero tenerte Cerca Y en un abrazo Unirnos